Este 22 de octubre en el Country Club de San Isidro, vengan a Lima Home, la feria inmobiliaria boutique de Lima con las mejores propuestas y el mejor momento para comprar. Participa Armando Paredes. Todos nuestros proyectos en esta feria están en San Isidro. Tenemos uno más pegado hacia la zona financiera, el centro financiero de San Isidro. El segundo está pegado hacia la zona de 2 de Mayo y el tercero en la calle Ugarte y Moscoso. Las tipologías de estos tres proyectos son las mismas, básicamente 80, 110 y 130 metros cuadrados, con algunas variaciones dependiendo de las plantas atípicas y las plantas de arriba. Hay una serie de factores. El primero es que siempre confiamos en la revalorización de las zonas. Creemos que hay una buena oportunidad de explotar en ese San Isidro que todavía no está 100% consolidado, que dan todavía espacios para desarrollar. Son zonas súper versátiles, porque tienes la seguridad del distrito, la cercanía a los parques, pero adicional a eso tienes centros muy activos, donde tienes restaurantes, entretenimiento, bancos, cosas prácticas como supermercados. Entonces termina siendo súper útil para vivir. Normalmente lo que nos manda el parámetro son 80 metros cuadrados para un dormitorio más estudio, 110 metros cuadrados, dos dormitorios más estudio y 130 con tres dormitorios. A partir de ahí es donde establecemos la moda. Lo que más rápido ha salido ha sido los 80 metros cuadrados, así que estamos ahora terminando de consolidar la oferta de los de 110 y 130. Así que eso debería, estamos aprovechando esta feria para poder lograrlo. Todos son acabados clásicos de Armando Paredes, nos enfocamos mucho en esa parte del diseño de interiores. Trabajamos mucho con todos los materiales de vanguardia. Nos gusta pensar un poquito más en qué es lo que va a pasar de aquí hacia adelante y tratar de hacer más duradera la decisión de acabados en nuestros proyectos. Nosotros justamente e intencionalmente tenemos un equipo in-house de arquitectura. Los proyectos de Armando Paredes de alguna forma tienen un estilo propio desde hace 15 años que formamos la empresa. Nos caracterizamos por eso, mucha gente nos reconoce por eso y nos gusta y disfrutamos que exista una misma línea que haga que la gente reconozca los proyectos de Armando. Algo divertido que pasa en el mercado es que cuando alguien vive en nuestros departamentos dice yo vivo en un Armando. Se vuelve como algo firmado. Es algo de los que nos sentimos algo orgullosos. Todos nuestros proyectos los encontrarás este 22 de octubre en el Country Club de San Isidro. Te invitamos a registrarte en limahome.pe para que puedas acceder al evento Lima Home.